Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te veo en mis sueños que yo quiero tenerte Mira que me han hablado bien de ti Hey shorty, ¿cómo te vas? Te veo en tu casa en la madrugada Qué puta fiesta, estaba bien contenta Hey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tía Hey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tía Mis sorias de PR y mis moñas son de Cali Nos vamos rolling pin aquí después del party En este cuarto no hay dress code Póntate encima, imagínate que es un yes code Envíame enloquición por texto Póntate frente al mar Despertar a tu lado es especial Necesario como respirar Contigo el mundo se detiene y para de girar Sentir tu piel Es que no sé como la arena y el mar Baby Hey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tía Mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tía Para ser sincero me siento más que contento Hace rato que imaginaba exactamente esto Hace tiempo que yo soñaba con este momento Le pedí tanto el universo que te trajo el visto Quiero escalar, hacer que esto sea más que un desliz Así que tú subas en la torre y no la de París Hace que respire por la boca y por la nariz En esta película tú eres la principal actriz ¡Señá! Tú estás dura y riquísima Nálga es explícita, buena y malísima Tú estás bellaquísima Súper lindísima Ponme laísima Haciendo lo romántico To mí lo sanó No me voy a ir Yeah Tony Hosanna Cold Breakup baby Derrick Bitch BQS Síguelo, 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 síguelo Muevelo, 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 muevelo Brincas encima de mí Haz lo que te haga feliz Síguelo, 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 síguelo Muevelo, 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 muevelo Brincas encima de mí Haz lo que te haga feliz Abajo tenés un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Hey mami Abajo tenés un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tía Hey mami Abajo tenés un tsunami Hey mami Abajo tenés un tsunami Síguelo, síguelo, síguelo Y no eres un tsunami